En nuestro territorio, afortunadamente y en general, tenemos agua suficiente, así que podemos respetar el caudal ecológico de los ríos y garantizar el abastecimiento. Siempre habrá lugares y momentos en los que haya que reforzar el sistema para que en ningún momento nadie se quede sin agua en el grifo. Vamos mejorando tanto en actitud como en disposición, eso es cierto, pero eso no quita para que insistamos en la necesidad de ser constantes en el uso del agua como un bien valiosísimo que no podemos desperdiciar. Y es que a los ríos y al conjunto del medio acuático le va la salud en ello.